Carlos, ya te vi, entonces vamos a empezar. Por favor, quisiera que me hicieran preguntas porque yo estoy acostumbrada a interactuar con ustedes y la vez pasada fue la primera vez y nada más escuchaban. Bueno, yo no tenía manera de saber si me estaban escuchando, si me estaban entendiendo, si estoy siendo muy básica. Díganme, por favor, y ya nos saltamos algunos puntos. Entonces, por favor, con la confianza de interrumpir y preguntar. Se supone que ya todos fueron a revisar un poquito lo del tema. Resonancia magnética no es muy complicada, nada más que si tenemos que poner atención en estos parámetros que nosotros vemos en las imágenes. Cuando ustedes van a buscar un estudio, vienen como el buffet de secuencias que el técnico tomó. Nosotros tenemos, les decía, un protocolo convencional en donde vemos la mayoría de lesiones. Pero si sabemos que se requiere cierto cuidado para demostrar una lesión muy pequeñita o una lesión que no es muy clara, en reumatología se da mucho esto. Nosotros a veces pensamos que ya estamos mostrando muy bien las cosas. Y resulta que ustedes querían ver si había proliferación sinovial o había algún algún dato en especial. Entonces, en la solicitud o ustedes personalmente pueden ir al servicio e indicarnos lo que quieren ver. Entonces, de manera así panorámica, ya les había dicho que los parámetros en resonancia magnética son el TR, que es el tiempo de repetición y el tiempo de eco. Esto ya lo habíamos visto. La vez pasada me regresé un poco para enfatizar esto. Esto. Generalmente decimos en el T1 son tiempo de repetición y tiempo de eco bajos. En el T2 son altos. Pero a qué nos referimos con bajo y alto y bajo, ¿no? Un tiempo de eco bajo no rebasa los 20 milisegundos. Un tiempo de eco alto es a partir de los 80 milisegundos en términos generales, porque les decía que cada resonador está, lo tenemos diferente. Entonces, son rangos, pero a partir de los 80 ya es tiempo alto, tiempo de eco. Para un tiempo de repetición alto es en el rango de 1500, 2000 milisegundos. Para un tiempo de repetición bajo es menor de 800 milisegundos. Entonces, como les decía, para que sea T1 necesitamos TR bajos, o sea, menos de 800 milisegundos y tiempo de eco menos de 20 milisegundos. Son esos dos parámetros que nosotros debemos más o menos conocer en rangos. Para el T2, el tiempo de repetición es de 200 milisegundos y el tiempo de eco es más de 80 milisegundos. En la densidad de protones, que es la secuencia que nosotros utilizamos como T2, ya tenemos información T2. El tiempo de repetición es alto, si se fijan. El tiempo de repetición es una característica del sonido, del estímulo que nosotros le damos al cuerpo para que reaccionen, ¿no? Entonces, son tiempo de repetición, o sea, son sonidos con esta frecuencia, tiempos de repetición altos. Y el tiempo de eco es el tiempo en el orden de milisegundos en donde se adquiere la imagen. Entonces, ellos lanzan un sonido, la máquina, las antenas reciben la información de eco en este tiempo para obtener una densidad de protones. Entonces, si comparamos el T2 y la densidad de protones, los tiempos de repetición son altos, pero cambia el tiempo de eco. En este orden de los 30, de entre 80 y 30 milisegundos, ocurre un, un, en imagen se ve como, como una escala de grises más, más demostrada. No sé. Y, y en el tiempo nosotros podemos ir ahorrando un poquito, si sumamos el tiempo de, total de cada estudio, ya, ya ahorramos unos cinco minutos y así ya al final del día podemos hacer otro, otro estudio. Ya, ya esto también les había mostrado que la grasa, el líquido, son lo, lo característico para identificar una resonancia. Tenemos muchos tejidos y todos ellos tienen diferentes comportamientos de componentes de grasa y componentes de líquido. Y así es como vamos a, 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 a ver en resonancia magnética la diferencia. La grasa generalmente es hiperintensa, es blanca, es, es de intensidad de señal alta, tanto en T1 como en T2. La diferencia, si hay cierta diferencia, si ponen lado a lado un T1 y un T2, van a ver que en el T1 la intensidad de señal es blanca, blanca, como si fuera su bata en lunes. Y en, en, en la grasa en T2 es como su bata en viernes, ya la, no es tan blanca, ya es un blanco un poquito más opaquito, pero de todos modos es hiperintensa. Y el líquido, el agua, es hipointensa en T1 e hiperintensa en T2, entonces eso hace un buen contraste. La grasa nos sirve como pantalla, siempre en T1 y en T2 va a ser blanca, y sobre ella se van a mostrar las diferentes estructuras del cuerpo, ya vamos a ver más adelante. Y el resto de, de estructuras dentro del cuerpo, dependiendo de la composición entre el agua y la grasa, de cada una de ellas es como se va a comportar. Debamos del blanco, que es la grasa, a lo negro, que es el líquido, como una escala de grises. Entonces, miren, este, no sé si de esto ustedes tengan alguna duda. No es muy difícil, pero bueno, seguimos. También ocurre en resonancia magnética, que es muy sensible al movimiento, entonces cuando el paciente es un niño, cada vez que empezamos una secuencia se mueve y hay que empezarla otra vez, y empezarla otra vez. Entonces, en el caso de niños o pacientes que no pueden controlar esto del movimiento durante mucho tiempo, o sea, media hora que tarda el estudio, tenemos que sedarlos, entonces es un riesgo mayor, es un gasto mayor, somos más personas que intervenimos. A veces tienen, está ya todo listo en el estudio, en la, en la, en la servicio de resonancia y no llega el médico de anestesia, o al revés. Ya está el médico de anestesia, no está el técnico, entonces se complican más las cosas. Y en el estudio, cuando nosotros, aparte, a pesar de la sedación, es un paciente, por ejemplo, con Corea o con movimientos involuntarios, ya anciano, que aún con la sedación tiene finos movimientos, el estudio no va a ser tan claro. La interfase, el, el borde entre una estructura y otra va a estar borroso. Entonces, pues nosotros le ponemos ahí una nota, se realizó el estudio, se hizo bajo sedación, aún así hay artificios por movimiento. Son los más clásicos, pero hay muchísimos artificios, ¿eh? También hay artificios por metal, aquí en la ortopedia, en nuestra área, hay muchísimos implantes y, y a veces el paciente no nos comenta que trae, porque necesita que se le haga el estudio y nos mienten, ¿no? Los, los formatos que nosotros le damos, todo les pone que no, que no, que no, y a la hora de hacer el estudio encontramos que sí hay artificios. Un pequeño metal, una esquirla o un balina, esos tratamientos que se ponen en el oído ahí con algunos balines, a veces el paciente no se acuerda y nosotros lo vemos muy bien en un estudio de cráneo, en un estudio que tiene que ver del cuello para arriba. Si él trae metal en la parte su, alta del cuerpo, perdón, y le vamos a hacer una rodilla, le vamos a hacer un estudio de tobillo, no importa, el metal no nos va a interferir en la imagen, simplemente a lo mejor el paciente tiene ciertas molestias que se caliente o que se mueva su, su prótesis, digo, su, lo, lo que tenga del implante metálico. En algunas ocasiones sí podemos atentar contra la integridad del paciente si se trata de una válvula cardíaca o algo así. Acordándonos otra vez, ustedes ya no hay que insistir mucho en los planos, los clásicos, los anatómicos, coronal, sagital y axiales, estos planos nosotros los podemos modificar, esto lo hace el técnico para darnos la mejor visión que podamos de las estructuras. Si el paciente está derechito, si nos, si puede cooperar con nosotros y le decimos y obedece en cuanto a cómo debe colocarse en el área, no problema, nos va a dar imágenes muy anatómicas. Pero muchos de nuestros pacientes ya vienen con algunas contracciones o con algunas deformidades que no podemos nosotros enderezarlos porque ya está chueco. Los planos van a estar muy complicados de ver, entonces les hacemos secuencias en 3D, esto es como un bloque, como un cubo del área y ya en la máquina nosotros podemos, en la estación de trabajo, podemos procesar esas imágenes para darle el coronal más acercado, más cercano a lo anatómico. O el sagital o el axial o el anatómico, entonces son secuencias que son muy útiles en pequeñas partes, en dedos, en muñeca, les hace el técnico un 3D, que es un poco más tardado, pero de esa, a partir de ese 3D, nosotros, el radiólogo puede obtener cualquier plano que ustedes se imaginen. Es como si nos dieran una rebanada de queso y nosotros le podemos cortar como queramos, a lo largo o axial, coronal, a partir de ese bloque en 3D. Eso pasa con las secuencias para hacer vasculares, para ver la vascularidad del encéfalo, le hacemos secuencias 3D. Entonces, los técnicos deben estar capacitados para ver muy bien todas las estructuras en músculo esquelético. Si el paciente viene con alguna deformidad, como en el caso de este pie, él nos muestra, nos pone ahí alguna nota o nos llama. Entonces, el radiólogo le dice, bueno, hazle los planos, yo ya sé cómo está el paciente para considerarlo a la hora de la interpretación. Entonces, son los planos axiales a partir de un, este es un sagital en el pie y es la representación gráfica de cómo van a ser los cortes. El técnico debe poner qué grosor, entre corte y corte, de qué tamaño va a ser la rebanada y entre corte y corte, qué espacio va a dejar. Si son, por ejemplo, un tumor en donde se abarcan muchas estructuras, los cortes no tienen que ser tan finitos. Pero si es un pequeño tendoncito que el ortopedista o que el reumatólogo quiere ver, una articulación nada más, los cortes gruesos no nos sirven mucho porque entre uno y otro se nos va la estructura que queremos ver. Entonces, el técnico tiene que programar cortes muy finitos, pero si yo tengo la opción de poner 18 cortes en un área muy grande, pues se van a brincar estructuras entre uno y otro. Pero si esos 18 los coloca en un área de una articulación, vamos a poder ver más estructuras, pero vamos a limitarnos en el rango del cuerpo que queremos ver. Entonces, el clínico, si me dice quiero ver tobillo, pero mi interés es cartílago, el técnico debe darle cierta, cierta tratamiento a esto que les decía del grosor del corte, del espacio entre corte y corte. De qué secuencias son las mejores para ver cartílago, si le van a poner o no le va a poner contraste, si vamos a querer que el paciente cambie de posición a la mitad. Nosotros, por ejemplo, en el hombro los hacemos en neutro, pero al final en algunas condiciones patológicas pedimos que abra el brazo y le hacemos otros cortecitos con ABD para mostrar en la parte inferior. Entonces, se puede hacer la mayoría de las cosas en resonancia, pero necesitamos técnicos bien capacitados que puedan manejar su máquina como nosotros queremos, no que se haga nada más lo que viene en los protocolos convencionales y eso requiere cierta preparación. Miren, entonces, este ya lo habíamos visto, este es el plano sagital en un cuello, tenemos el líquido hipointenso, es un T1, la grasa hiperintensa no me hace diferencia porque es hiperintensa tanto en T1 como en T2, en el mismo paciente es un coronal ponderado a T2 o densidad de protones, en donde tenemos el líquido cefalorraquido hiperintenso, la grasa hiperintensa y el sistema nervioso tiene una intensidad de señal semejante tanto en T1 como en T2 porque la médula no tiene tanta grasa, digo, tanto líquido tiene grasa y tiene algunas zonas con líquido. Aquí hay una lesióncita, esta ya la habíamos visto. El mismo caso, en T1, T2, si se fijan aquí ya la grasa no la veo, entonces la grasa ya la saturamos en este caso. Este es un plano axial, el líquido está hiperintenso, entonces es un T2, la grasa está hiperintensa y el resto de las estructuras pues es necesario que conozcamos bien la anatomía porque no es lo mismo que nosotros hagamos un corte axial a nivel del atlas que a nivel de C2, que a nivel de C7, son diferentes las estructuras que vamos a ver, entonces no siempre tenemos los localizadores, las referencias anatómicas y entonces tú debes conocer muy bien la anatomía del área que solicitaste. El enfoque para las diferentes estructuras de músculo esquelético es dependiendo, hay muchos parámetros que dependen del paciente, que trate de demostrarles que hay desde deportistas de alto rendimiento, deportistas de fin de semana o oficinistas que tienen ciertas condiciones diferentes en músculo esquelético, entonces los ojos que van a ver a esos pacientes, o sea las diferentes especialidades, ortopedia, reumatología, rehabilitación, también son diferentes, entonces nosotros los que hacemos imágenes para ustedes, necesitamos saber qué es lo que necesitan específicamente, no es suficiente decir la región anatómica. Esto ya, ya lo habíamos revisado, igual esto, dependiendo el enfoque que le demos, es el protocolo que el técnico va a usar y el corte, las secuencias son diferentes para cada duda diagnóstica. Es el ejemplo, no sé si alguien quiera intervenir para identificar lo básico, lo que acabamos de ver. ¿Sí ven las imágenes? Sí, doctora. Pues en la primera imagen es, claramente es un T1 y pues estamos viendo la densidad del hueso, que va a ser este un poco, va a ser hiperintensa, sí, hiperintensa con respecto a la imagen contra la, ese es hiperintensa también, la que está señalando con su flechita y ese es hipointenso. Ajá, mira, entonces, sí es un T1, no tiene saturada la grasa y este es, habíamos dicho, ¿qué secuencia, Ale? Esa sería un Ale, ¿Verdad? No, Priscila. Ah, Priscila. Ya, sí, este, pues entendería, ese parece, para mí parece un T1 con supresión de grasa. Mira, es T2, el lígido, estos son más, estos son más, no lo veo. Son edema, en el T1 esto se ve hipointenso, aunque no es una hipointensidad homogénea, el contorno es hipointenso más hipointenso todavía, porque estas son zonas quísticas con el borde escleroso. El borde escleroso se comporta como la cortical del hueso, entonces es hipointenso, muy negro, y lo mismo vemos aquí, el contorno es hipointenso y el interior es hiperintenso, es líquido. Entonces es una densidad de protones, porque te decía que nosotros usamos densidad de protones, con saturación de la grasa, y bueno, aquí la grasa está saturada, pero hay unas zonas que tienen, que persisten hiperintensas, esto es edema, en el tejido anterior a la patela, si te fijas aquí está hipointenso, y aquí está hiperintenso. Aquí hay una zona hipointensa también alrededor de la inserción de un tendón del semimembranoso. No, desde el gastrocnemio lateral, y tiene aquí esta zona de inflamación. Entonces es una rodilla muy dañada, nosotros en el T1 tenemos más información anatómica, y en el T2, o densidad de protones, se ve mejor lo enfermo, en términos generales. Cuando es algo que tiene inflamación activa, se ve muy bien en T2 cuando saturamos la grasa. En la medular del hueso hay mucha grasa, entonces por eso al aplicar el filtro de saturación de la grasa, este se oscurece lo mismo que la grasa de afuera, y nos hace ver mejor, casi casi le pone foquitos a lo enfermo. Si se fijan, se ve bien el cartílago, y hay una zona en donde ya no hay cartílago, aquí está muy adelgazado, y casi siempre coinciden las zonas donde hay daño de cartílago, empieza a haber daño progresivamente al hueso subcondral, primero por edema, como en esta zona, y después se van formando, en casos más crónicos, quistes subcondrales, y al paso del tiempo, si esto sigue mal, estos coalescen y se hacen geodas, ¿verdad? Como en este paciente. ¿Este qué plano sería? ¿Coronal? Es un plano coronal, esta es una secuencia ponderada a T1, esta es una densidad de protones con saturación de la grasa, si se fijan, y esta es la zona que nos está llamando la atención. Edema en la medular supondral, y la anatomía no está muy clara porque la lesión estaba muy anterior, entonces ya nos hacen un corte coronal más o menos a este nivel, entonces ya no tenemos tan bien la anatomía de los tejidos blandos. En la densidad de protones, al verse el cartílago que tiene líquido, se ve gris, nos permite ver a los meniscos, miren este triangulito del menisco medial que está muy normal, y este otro triangulito del menisco lateral que tiene una deformidad en la carilla femoral, no se ve cambios en la intensidad de señal, nada más está deformado y está ligeramente extruido. El borde del cóndilo y el borde de la tibia son el punto de referencia, y si trazas una línea imaginaria, lo que está afuera está extruido hablando del menisco. Tenemos también parte del ligamento cruzado anterior, que va del borde medial del cóndilo lateral a la parte anterior de la tibia. Entonces el punto es que nosotros si no tenemos bien documentada la zona de lesión, tenemos que hacer el protocolo completo. Aquí yo les muestro solamente una imagen, pero para cada plano hacemos 18, 20 o 25 imágenes, dependiendo de lo que queramos ver, en T1, en T2, 18 en coronal, unas 18 rangos dependiendo de la institución, pero son muchas imágenes y tenemos que ir viendo una por una, desde la primera hasta la última, para poder nosotros ver en el mismo momento, ya que localizaste la lesión, generalmente en lesión de protones, la pones a un lado en T1, la pones en otro plano, también en T1 y en otro plano, y así podemos nosotros ver bien el tamaño, primero qué tipo de lesión, la extensión, y poderle dictar al clínico en dónde está y qué grado de lesión tiene de sus estructuras. Una consulta, doctora, en la imagen anterior, con respecto al tema de la densidad de protones, y había esta pequeña diferencia entre T2, ¿la densidad de protones se puede aplicar a cualquiera de las dos? ¿O la diferencia es porque es totalmente, es como un plano aparte? Porque en este caso sí me doy cuenta que tiene como tintes de T1, pero por otro lado no es tan hiperintenso como el T1, entonces ¿cómo diferenciaría una densidad de protones aquí en la imagen versus un T1? No, T1 no hay problema, porque el tiempo de repetición es bajo, acuérdate que en el T1 los parámetros son bajos y en el T2 los parámetros son altos. En la densidad de protones, el tiempo de repetición es muy alto, entonces eso no te permite confundirlo con T1, lo único que cambia es el tiempo de eco, el momento en que adquieres la imagen, entonces no se puede confundir T1 y T2. Fíjate, en el cartílago es negrito y aquí es ya hiperintenso, a pesar de ser hiperintenso no es tan blanco. Si yo tuviera el líquido de los quistes, si es hiperintenso, más hiperintenso. Esta densidad de protones que me permite ver más escala de grises, en la densidad de protones yo puedo ver bien el cartílago. En el T2 ponderado, que tiene los dos parámetros altos, el líquido, más bien lo que yo veo es blanco y negro, no veo tanto gris, veo lo negro, negro, y lo blanco, bien blanco. Entonces no tengo este intermedio, que es el cartílago, que se quema, se pierde en, se ve hiperintenso igual que el agua. Es el beneficio de la densidad de protones y por eso en músculo esquelético no hacemos T2. En sistema nervioso central es muy importante que hagan las tres secuencias, T1, DP y T2. En todos los planos. Porque hay patologías que se pueden ver muy bien en el T2 ponderado. Pero el músculo esquelético es mejor en la densidad de protones porque nos permite ver cartílago y cartílago para nosotros es muy importante. Y nos ahorramos el T2. No hacemos casi T2, a menos que haya una lesión que necesitemos ver bien el líquido. Por ejemplo, si ustedes tienen duda de un tendón inflamado, si te fijas en tanto en T1 como en T2, el tendón es hipointenso. Si fuera un poquito inflamado y le hago un T2, va a verse más brillosa el agua. Ahí sí será importante no hacer densidad de protones porque el interés no es tanto en cartílago, sino es el blanco y negro. Ver bien, bien negro lo negro y blanco lo blanco. No queremos ver grises. Entonces le hacemos el T2 y le saturamos la grasa. Esas secuencias, ustedes las conocen mucho en otros centros. Le aplicamos el stir, se llama, que nos da un T2 bien ponderado y saturamos la grasa y se ve blanco y negro así. No sé si, si más adelante a lo mejor con imágenes podamos ver diferencias. Entonces ustedes tienen al paciente, nosotros como médicos, nada más tenemos su hojita de requisición y si es paciente del hospital, podemos nosotros entrar al expediente radiológico, al SAI, pero nos quita mucho tiempo. A veces tenemos pocos estudios que interpretar a veces tenemos 15 y tenemos residentes para dar clases o residentes de ahí con nosotros. Entonces es muy importante que en su solicitud vengan todos esos datos. ¿Qué género? ¿Qué edad? ¿Y en qué región anatómica? ¿Por qué quieren el estudio? A veces les decía, el interés de ustedes puede estar muy claro para ustedes, pero si me ponen rodilla nada más, yo le hago un protocolo convencional y lo dicto convencional. No hay fracturas, no hay lesiones de menisco, no hay mala alineación, pero si quieres específicamente por AR, sí tendría yo que ver tendones, tendría que administrar a veces contraste, tendría que hacer más cuidado. FOP es campo de exploración. No me importa mucho ver el estudio panorámico, tengo que acortar el tamaño de la región para ver estructuras más pequeñitas. Entonces ese interés que cada especialista tiene en la región anatómica es diferente, el foco de estudio es diferente. Entonces nosotros tenemos que conocer el motivo de su solicitud. Nosotros como radiólogos vemos forma, para nosotros es muy importante la forma de todo, del hueso, la forma del músculo, la forma del tendón, la morfología es importante y el comportamiento es señal. Entonces le hacemos lo más que podemos para tratar de llegar a la conclusión más cercana a lo que el médico quiere saber. Ya sabemos cómo se comporta el líquido, ya sabemos cómo se comporta la grasa, cómo es el cartílago, cómo se comporta el músculo, sabemos la anatomía de nuestra región, tenemos las máquinas especiales, estos que hayan ido al servicio saben que esta es nuestra estación de trabajo, esto es nuestro cuarto azul, las paredes son opacas, se supone que había una alfombrita para evitar los ruidos y tratamos de concentrarnos lo más que podamos en nuestro trabajo. Estos son nuestros monitores, antes usábamos placas, eso ya es historia, esto ya se anuló, solamente son imágenes digitales. Y ahí sí, ya con la información de planos, de comportamiento de señal, de lo anatómico, están ustedes con ciertas dificultades todavía, ya que encuentran un puntito en un plano, ir a buscarlo en otro plano y cómo se comporta en T1 y en T2 y al final ir a los libros para ver qué puede ser, porque la clínica nos ayuda, pero no siempre. Y si tienen, por ejemplo, ustedes una enfermedad reumatológica y quieren saber la diferencia entre cómo se ve en resonancia en el T1 y el T2 y cómo se comportaría con el contraste cada una de ellas, esa información es importante y difícil de al final de concretar. Entonces nosotros pues tenemos residentes de radiología, residentes de las diferentes especialidades que están con nosotros y los invitamos a que vayan al servicio porque no es lo mismo estar aquí de lejitos a estar allá y poder explicarles directamente a cada uno de ustedes las imágenes. No sé si ahora sí, Ale, pudieras hacer el esfuerzo con este caso. Creo que ya lo habíamos visto también la vez pasada. ¿Sí lo recuerdan? Sí. No, no. No te oímos. Ah, este, pues no habíamos visto este antes. Ajá. Y pues el primero es T1. Primero, ¿qué región del cuerpo es? Pues es miembro inferior. Es... ¿Qué hueso? Parece tibia eso, parece tibia. Es la tibia. Ajá. Y pues, sí parece, o sea, me guío que este 1 por la grasa que se encuentra en el tejido celular subcutáneo. Ajá. Y tendríamos que ver líquido. Ajá. Estoy buscando líquido, pero pues no, no lo observo. Este... Podría ser en el espacio articular seguro que hubiera un poquito de líquido. Bueno, sí. Y aparte, pues, está etiquetada, está bien etiquetada. Es la imagen 12, o sea, desde la... del borde al otro borde. Es la número 12, que es en donde se vio mejor una lesión. Y... a veces el técnico esto lo hace manualmente, entonces se puede equivocar. Pero aquí puso T1. Si te fijas aquí abajo, doctora, está el TR. ¿Sí lo ves? Sí. 541. Eso es un TR bajo. Si te acuerdas del rango de tiempo de repetición. Y tiempo de eco de 22. Si yo no tuviera esta etiqueta, me voy a ver los parámetros. Tiene otros, como les decía, hay varios parámetros. Aquí dice que es una rodilla y que es una secuencia SENS. Tiene 3 milímetros de grosor del corte... de espacio entre corte y corte y 3.5 de grosor. Al revés que es. Grosor. Eso es importante porque son cortes muy gruesos, 3 milímetros, y no espero ver estructuras muy pequeñitas. Pero cuando se trata de un tumor, por ejemplo, nosotros hacemos imágenes panorámicas porque es bien importante que digamos dónde empieza, dónde termina en el espacio. Tengo que mostrar también en planos coronales el borde lateral y medial. No es un solo corte el que hacemos. Acuérdense que van pues desde la imagen completa y aquí solo lo estamos mostrando lo más representativo del tumor. Si te fijas, el tumor es heterogéneo, ¿no? Para empezar, si fuera un quiste, como los anteriores son homogéneos, la señal es lisa, lisa y ya puede ser hipo, hiper o intensidad de señal intermedia. Esta tiene niveles. Si es importante que nosotros digamos, acuérdate que el paciente está acostado. Entonces nosotros mostramos las imágenes en sagital como si estuvieran de pie, pero está acostado. Entonces son líquidos, nivel líquido-líquido, tanto líquido acá como líquido abajo. Entonces esto en los tumores es importante reportarse. No todos tienen niveles líquido-líquido. Y el que se genere en niveles es porque tiene dos componentes en cada cavidad. Esta es una, la más grandecita. ¿Y qué crees que sea lo que está abajo? ¿Qué líquido? Ya que está bien negro, bien hipointenso en T1 y en el T2 se torna ligeramente hiperintenso. Creo que puede ser sangre. Pudiera ser un líquido hemático y lo de arriba ¿qué crees que sea? ¿Fus? No sé. Algo, sí, no sé. Algo más espeso diría yo. No lo sé. Se comporta hiperintenso en T1 y hiperintenso en T2 de lo que tú te acuerdas que se comporta. ¿Con proteínas? ¿Líquido con proteínas? Pudiera ser sangre. Eso sí podría ser sangre fresca. Pero también, pero puede ser grasa. Acuérdate que hay grasa líquida. ¿No? Entonces, si se comporta hiperintenso en T1 o en T2, esta zona de líquido, en esa cavidad hay un líquido oleoso y uno con proteínas. En esta otra cavidad hay y esta zona de abajo es hiperintensa y esta también. Entonces, y esto es más, pudiera ser que esto tuviera más agua que esta otra. Por eso se comporta así. Entonces, nosotros, es la tarea del radiólogo, casi, casi ver puntito por puntito para dictarle al clínico qué compone a ese tumor. El hecho de que haya niveles es importante, pero puede haber dos líquidos, un oleoso y un, y un, perdón, y agua o puede haber hemático y de la sangre a los diferentes tiempos de evolución se comporta diferente. Si se fijan en la medular, perdón, en la medular, en el T1, sí está heterogénea y aquí está su imagen y no veo bien. Ah, acá también este, es hiperintensa, no se nota mucho, pero cuando hacemos saturación de la grasa, notas una zona que no veía yo ni en el T1 ni en la densidad de protones, se ve como si fuera la medular normal, pero saturamos grasa y vemos que la extensión del tumor no nada más es en donde se veía en el T1 y en el T2, se ve más distal sobre la medular, entonces, mira, también me llamó la atención este tendón que aquí está inflamado, este tejido celular subcutáneo que está inflamado y la medular ósea también tiene un componente heterogéneo que no sé si sea edema o algo combinado. Tengo también aquí un T1 sin saturación de la grasa y aquí sí es T1 también se saturó la grasa y se metió gadolinio. Entonces, se observa el comportamiento de señal diferente, ahí hay que ver cómo se comportó las paredes de esas cavidades, si te fijas en el T1 sin contraste, se ven hipointensas y aquí sí se ve la diferencia entre la pared y el contenido, es un realce periférico de las diferentes quistes que tiene, componentes quísticos, se realza también el tejido que está alrededor del tumor y en la medular se obtiene un realce de esta imagen periférico y el centro persiste hipointenso. Entonces, ya que es hiperintenso en T1 a lo mejor es grasita, le ponemos esta secuencia que satura la grasa y esto es grasa y lo de alrededor es el edema. Este músculo estaba normal y cuando nosotros metimos contraste el músculo también realzó el popliteo. Entonces, no sé, hay varios puntos que pudieran generar el dolor, lo que le preocupa al médico no es el dolor sino la extensión del tumor y entonces el corte si es que tuviera que operar no es aquí, se tiene que ir más abajo y nosotros tomamos con referencia el borde más proximal ya sea articular o de las corticales. Importante también es que la cortical en cualquier hueso debe ser hipointensa homogénea y esta cortical está heterogénea, tiene zonas más blancas alternadas con unas negras y cuando le metemos el contraste esa cortical también tiene realces. Entonces, no es nada más este tumor sino también cómo se comporta la tibia en general. Por eso nosotros sacrificamos detalle, le pedimos al técnico que nos abra el campo de exploración para ver esa información de extensión del tumor. Aquí ya está más panorámico una imagen nada más donde se muestra el tumor en T1, en T2, en T2 con saturación de la grasa, en esta es con gadolinio T1, ya la habíamos analizado cada una por separado y en el plano coronal la extensión del tumor proximal, distal y los bordes. Aquí, nosotros aquí pensábamos que estaba expandida la cortical no rota y aquí también está expandida hacia el borde medial de la tibia. En el plano axial tenemos otro tipo de información. De ahí la importancia de hacer todos los planos en todas las secuencias para mostrar sobre todo tumores o lesiones muy pequeñitas. Una rodilla. Lo clásico de nuestro instituto es que les hacemos las densidades de protones en todos los planos. Plano coronal, plano axial y plano sagital en el compartimento este es el sagital en el compartimento lateral. Tengo aquí el peroneo. Pero me interesa que vean que no es muy panorámico, está muy enfocado a la rodilla. Yo aquí tengo información de ligamentos colaterales, el medial, el lateral. Tengo los cartílagos bien vistos. Acuérdense que el cartílago recubre toda la superficie articular. En el caso del cartílago sí tengo que explorar todas las imágenes desde la más posterior del coronal hasta la más anterior para buscar lesiones ocultas en los diferentes bordes. En todos los planos se ve el cartílago pero algunas zonas se ven mejor en diferentes planos. Por ejemplo, en la patela y en la troclea nosotros vemos mejor el cartílago en el plano axial. Este es el cartílago del borde posterior y los huesos el paquete vascular se ve también muy bien en axial y en sagital si colocamos la imagen justo donde está el paquete vascular. Líquido es hiper intenso en densidad de protones y cartílago es hiper intenso pero no tanto es gris en el plano axial estos son dos casos diferentes este es un caso en donde no hay líquido y en este hay un poco de derrame articular y se ve bien en el plano tagital y se ve bien en el plano axial y aquí podemos ver también algunas estructuras dentro que son diferentes al cartílago pero que tienen una intensidad que no deberían entonces ahí nosotros tenemos que ir buscando en los otros planos de que se trata lo anatómico y que no está tan normal los meniscos el medial y el lateral están deformaditos deben ser un triángulo y en el plano sagital yo aquí en el coronel tengo a la vista los dos meniscos a nivel del cuerpo y en el sagital tengo el cuerno anterior y el cuerno posterior para cada uno de ellos si yo tengo aquí el compartimento lateral y en este otro paciente aunque es diferente yo me enfoqué al compartimento medial tengo a la vista también el cuerno anterior y el cuerno posterior del menisco medial así tenemos que ir explorando cada estructura dictamos tenemos también el protocolo general y si quieren algo especial ya nosotros buscamos específicamente esa estructura yo empiezo viendo toda la densidad de protones buscando zonas hiperintensas si aquí las corticales no tienen edema ni en ninguno de las partes de lo que yo veo no tengo a la vista parece que tenía yo una zona de edema en la tibia no sé si aquí si lo ven o no es el caso ajá eso es lo que me interesaba que vieran que nosotros hacemos análisis panorámico buscando qué brilla qué es lo que tiene intensidad de señal alta y así ya ver qué le está doliendo porque si bien este paciente tiene osteofitos tiene el menisco extruido tiene algunos cambios morfológicos son cosas crónicas mira aquí hay otro osteofito es algo crónico y no creo que sea el motivo de envío generalmente lo que tiene edema actividad inflamatoria es lo que está doliendo y lo que está generando la solicitud habitualmente en el caso de una columna este los tres son densidad de protones sin saturación de la grasa son casos diferentes aquí yo tengo el líquido muy hiperintenso esto es está me sirve mucho para yo ver la anatomía porque si tuviera alguna porción del disco fuera de su lugar como aquí se ve muy bien por el líquido que tengo la médula el cono llega más o menos a nivel de L5 T1 T12 L1 y a partir de ahí es la la caudequina ¿verdad? entonces en este otro caso si veo la médula veo donde termina en el cono y a partir de ahí la cauda dependiendo de lo que quieran ver en este paciente no les interesaba mucho ver el sistema nervioso y querían ver discos intervertebrales en este paciente se abrió el FOV para ver más panorámico no tenemos tanto detalle tenemos más información hay más cambios morfológicos de los cuerpos vertebrales si ustedes comparan este que es un paciente más joven y este mayor tiene cambios osteofitos tiene una protrusión el disco en L5 S1 y bueno nosotros en este caso hicimos cortes axiales se hacen todos a nivel del disco se hacen tres cortecitos en nuestro hospital hay otros lugares en donde hacen cortes de 5 milímetros de grosor en toda la columna incluyendo cuerpos vertebrales y discos en nuestro hospital hicimos el protocolo es solamente enfocado a los discos en plano axial o sea le hacemos tres cortecitos en cada nivel de disco y analizamos el saco dural el contenido que es el líquido cefalorraquido y las raíces nerviosas y aquí vemos el neuroforamen en donde se supone sale una raíz en cada nivel articulaciones facetarias a ustedes les interesa mucho articulaciones facetarias debemos ver las dos superficies bordes articulares líquido dentro y los diferentes ligamentos en su lugar ligamentos amarillos la otra articulación este paciente tiene asimetría en las facetas por cambios degenerativos mayores en el lado izquierdo si lo comparamos con esta normal que es la derecha los elementos de la vértebra también deberíamos conocerlos muy bien los músculos que están alrededor los vasos los vasos van cambiando depende del nivel de donde sea el corte por ejemplo aquí vemos la aorta y riñón y aquí estamos viendo ya las ciliacas entonces detalles anatómicos que bueno nos ayudan para identificar y decirles bueno yo en L1 L2 veo un anillo fibroso muy muy en su lugar con un núcleo pulposo también en su lugar con intensidad de señal muy muy normal y a nivel bajo en L5 S1 este anillo fibroso está más engrosado del lado derecho el núcleo pulposo está excéntrico y yo veo coincidencia con patología de la articulación facetaria izquierda en donde también el disco está está afectado dictamos por niveles en el caso de la columna este este nivel corresponde a este si se fijan tiene el anillo fibroso y el núcleo pulposo muy normal y aquí la intensidad de señal va cambiando en los diferentes niveles y está peor en L5 S1 en este paciente en el plano sagital tiene una protrusión nos llamó la atención esta protrusión a la hora de hacer el corte axial nosotros vemos que el disco está más o menos confinado por fundimientos naturales y que hay una protrusión focal a esto antes se le llamaba hernia todavía ahora le pueden decir hernia pero es más fácil si nos entendemos si nosotros decimos que se trata de una protrusión difusa de material discal o es una protrusión focal que está atacando directamente a la raíz emergente derecha de ese nivel L5 S1 entonces es importante que veamos en sagital en coronal y los diferentes axiales nos ayudan para ver si es difusa o es focal y dictarla con más precisión para que los médicos de columna vayan primero decidan si es quirúrgico y si es quirúrgico vayan al punto que requiere la intervención no sé cómo estamos de tiempos este es otro caso trato de ponerles yo en orden es como es un plato servido nada más para que vean las lesiones y sin tener que estar viendo todas las imágenes del T1 todas las imágenes del T2 y el T2 con saturación de la grasa este el punto de interés es el mismo paciente tenía dos lesioncitas una en el compartimento medial y otra en el lateral y las dos se comportan similares si vamos solamente a la lesión porque aquí hay varias cosas que quería comentarles si vamos a la sesión la lesión en la medular tiene un borde escleroso y el centro es hipointenso y aumenta su intensidad de señal discretamente sin ser tan hiperintenso como el líquido y en las secuencias T2 con saturación de la grasa persiste hiperintenso también tenemos esta otra lesión que es un quiste de Baker en el T1 es hipointenso eso sí es líquido líquido sinovial es hipointenso en el T2 es hiperintenso si se fijan aquí el líquido es hipointenso la grasa es hiperintensa el líquido es hiper y la grasa es hiper con una diferencia sutil entre entre que si es del lunes o si es del viernes es la grasa este y cuando nosotros te hacemos el T2 con saturación de la grasa la grasa ya no ya no nos confunde y si vemos mejor las lesiones por eso nosotros queremos mucho a las densidad de protones con saturación de la grasa porque ahí se ve se ve muy bien pero no podemos prescindir del T1 y del T2 porque eso nos ayuda a entender mejor las imágenes si yo solamente tengo esto me pierdo de algunas cosas que pueden estar también pasando como esto que es un poco de edema alrededor de los tejidos blandos anteriores del compartimento medial como general este es un encondroma pequeñito y este es un encondroma mayor que tiene en los compartimentos medial y en el compartimento lateral o sea el cóndilo medial y el cóndilo femoral lateral el cartílago tiene un comportamiento de señal semejante a la grasa pero menos marcado es hipointenso en T1 pero no tan negro hiperintenso pero no tan blanco como el agua y persiste hiperintenso entonces tiene encondromas dos y hay que estarlos vigilando cada determinado tiempo porque pueden llegar a malignizarse la vigilancia ya se hizo el diagnóstico por resonancia y la vigilancia de esta lesión debe ser radiológica porque si se ve en el momento en que empiece a crecer o que clínicamente el paciente note cambios son datos de alarma T1 ya sé que esta es la lesión pero cómo se comportan las estructuras normales aquí hay una zona hipointensa en T1 que en el T2 no se nota mucho pero cuando saturamos la grasa sí esa es una zona de edema en el borde posterior del cóndilo femoral lateral menisco otro caso dos casos este arriba es el que teníamos en la anterior pantalla enfatizando las secuencias es el mismo plano el mismo punto de referencia y para notar aparte de los parámetros en imagen cómo se puede identificar el T1 el T2 y la densidad de protones con saturación de la grasa aquí es un tumor a mí me confundió a mí me confundió mucho porque no se comportaba tan clásico esto es T1 densidad de protones con saturación de la grasa aquí no alcanzo a ver si alguien me ayuda para ver parámetros TR de 712 y tiempo de eco 22 es una densidad de protones saturaron la grasa y aquí es una es como es en la estación de trabajo nosotros podemos virar una imagen como si fuera el negativo entonces esta aquí se le aplicó porque no encontrábamos hueso en resonancia dentro del tumor estos son planos axiales ya me sacó ¿verdad? este no 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 se salió solamente de la presentación vuelvo a colocarle presentación pero si ya este esta zona esta es el la tibia no el fémur lo demás es mucha grasa este paciente no no hace deporte desarrolló un tumor pero yo no sabíamos radiológicamente se ve un tumor en el fémur pero a la hora de hacer resonancia nosotros vemos más componente de tejido blando en la cortical del fémur si se fijan está respetada en la mayoría de su de su periferia y solo en el borde medial tiene ahí un un poco engrosado esta otra imagen y este componente grande con trabajos viendo las diferentes estos secuencias vemos que aquí la cortical también cambia entonces dijimos no si está tomado el fémur el mayor volumen es de tejido blando pero lo que más importa en en tumores es el componente óseo este paciente si se fijan en la piel hay cambios y el tejido celular también había sido sometido a un procedimiento de biopsia enfocado a este tumor que el tumor llega hasta aquí doctoras y esto es un hematoma entonces no nos habían mencionado que se había sometido a biopsia y que el estudio era para ver qué complicación se había presentado y aquí tenemos a los ojos exprimiéndonos para ver cómo se comportaba en las diferentes secuencias y pensábamos que este era el tumor entonces nosotros dictamos perdón nuestro enfoque mal guiado por el clínico y bueno esta es una colección líquida que tiene diferentes intensidades porque sangró en diferentes tiempos sangre relativamente aguda o sea fresca y el tumor era este que estaba excéntrico es una exostosis no no nos habían comentado la biopsia pero en las secuencias T2 con saturación de la grasa la grasa está gris aquí hay el abordaje y esta colección que es sangre y el tumor que realza